Fíjate al punto de venta más cerca a ti. Las balotas que han detenido, el número 2, primera balota. El número 5 en la segunda balota. Número 1, tercera balota. Y el número 4 en la cuarta balota. 2, 5, 1, 4. 25-14 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 25-14. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en la ciudad de Montería y en todo el departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.